Yo, I just can't be, por la misma mazota que eres fish, como rebota, yo curando, me tirando de un chapota, pa, se arrebata y se quita la ropa, ella está desesperada, yo no hago nada, ella me tira la boca, yo la quiero en pila porque ella es mi ropa, la tipa está matando como rebota, I thought what cops running, and someone sold out, The food is popping, always popping, yo go outside, el clima has a chair, siempre con los guiones, la que lo que es, 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 pa mi que lo que, y que a ver, si yo tengo que, Como que tú y yo lo vamos a hacer Me gusta aprender, me gusta aprender Y no le pare que yo tengo el gas Nuevo los bulls, muevo los cuartos Con los tickets Vamos a bajar, tú sabes cómo entregamos Queremos paz, maldita mi cosa Se trata de acá, dale pa' atrás Tengo dos, así quieres pasarte